Bueno, mi relación con LT10 es muy extensa, porque desde muy jovencito empezamos a hacer programas en esa época de la década del 60 y llegamos a hacer una serie de clásicos de la literatura universal y del teatro universal en Radio LT10. El movimiento Carapintadas, ese grupo esotérico del ejército argentino, pretendía perturbar el tiempo democrático del doctor Alfonsín y nos constituimos de alguna manera en una especie de barricada con toda la muchachada en el Paraninfo de la universidad, la radio transmitiendo desde allí, conectándonos permanentemente con el gobernador, que era Tati Bernet en esa época, y con otras autoridades para mantener, digamos, la fortaleza del tiempo democrático en el cual se acabaron las banderías políticas. La radio era, de alguna manera, la propaladora de ese espíritu democrático. LT10, 85 años de radio.